Tango de Amor Tango Te dedico este tango de amor Con alegría y mucho dolor Cierra los ojos y acércate a mí Tango de Amor Tango de Amor Tango Con este tango déjame llevarte Y hacerte soñar junto a mí Este tango te lo dedico a ti Tango de Amor Argentina Buenos Aires Perú Lima Uruguay Montevideo Y al mundo entero Tango Tango de Amor 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 Tango de Amor